Hace unos días, la dirección del sistema de transporte colectivo Metro, hizo llegar al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, la información de seis propuestas del frente de cabina para que votaran los días 26 y 27 de agosto, todos los trabajadores del Metro por la opción que más les gustara. Este diseño que se somete a votación, será para los trenes que CRRC, tiene que entregar en los próximos años al Metro para la línea 1. A continuación les dejamos las comparativas de algunos diseños con trenes que ya tienen un diseño igual o similar a los de las propuestas. Dejen su comentario por cual votarías. La opción 1, tiene una similitud al tren de rodadura ferrea de, línea A, FM 95A, de Bombardier. ¡F платura! ¡F odpowiedió! ¡F Gracias por ver el video. La opción 2, es un diseño distinto a los actuales del metro de la Ciudad de México, con ligeras apariencias del NM-02, en la parte del parachoques. La opción 3, es la que más parecido tiene con un tren que recientemente se adquirió, siendo el caso del CAF NM-16, más conocido como el Toro. Con su diseño curvado en cabina, esta propuesta es la que más se parece al NM-16, con la única diferencia que el acomodo de las luces no asemejan la silueta de la cabeza con nada de un Toro como en el modelo de CAF. La opción 3, es la que más se parece al NM-16, más conocido como el Toro. La opción número 4, es una propuesta totalmente diferente a las cabinas que los trenes del STC tiene actualmente. Con un estilo más circular de diseño en el frente de la cabina. Es una buena opción para los que les gustará ver un diseño diferente para estos 29 trenes que CRRC, entregará para la línea 1. La opción número 5, te gustará si te quedaste con ganas de que en la Ciudad de México, hubiera un diseño similar al del Alstom NM-16, que circula en el metro de Santiago en Chile. Con esta opción se regresa al diseño más cuadrado de la cabina, como anteriormente se usó en modelos como el MP-68 y el NM-73 de cabina, CAF, o el N-E-92 de CAF, pero con un estilo más moderno. Por último en la opción número 6, tenemos una propuesta que fusiona el diseño y similitud de los modelos CR-OF, E-07 de línea, A, y el NM-02 de línea 2, ambos modelos de CAF. Con esta propuesta el diseño de los trenes de CRRC, tendrían gran semejanza con el tren férreo de línea, A, como antes lo mencionamos, con unas ligeras variantes en el diseño. En los diseño de la Ciudad de México, en los clas, el poderamiento de la Ciudad de México, hubiera un plan de espacios de la Axie Tierra y el incidente. Especialmente en la ciudad de Guadalupe ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?